Por la frontera, más asistada, me pasaré junto a la mano Me ven llegar, me gusta y disfrutar, mujer de ella, me quitará Para dejarme junto, volverte a la botella del recién para empezar Y agarrar, me gusta y disfrutar, me gusta y disfrutar Me ven llegar, me gusta y disfrutar, mujer de ella, me gusta y disfrutar Me gusta y disfrutar, me gusta y disfrutar Se ha ido con un poco a tu yata Returba fuerte la camioneta de su vento, de su acelerador de mata Para enamorar, de las mujeres no me intimidan y la bandera Su cara a conquistar, de cómo se está la sin mamada